El trabajo sobre mi dibujo favorito lo voy a hacer de una obra de Jean-Leon Jérôme. Jean-Leon Jérôme nació en Bessoules el 11 de mayo de 1824 en París. Fue pintor y escultor francés academicista cuyas obras son de temas históricos, mitológicos, orientalismo, retratos y otros temas con los que lleva al academicismo tradicional. Se fue a París en 1841 para estudiar en la Académie Jouléane. A su regreso a Francia exhibió su obra Pelea de Gallos, con la que ganó su primer premio. En los años siguientes su popularidad y prestigio fueron agrandándose, consiguiendo un gran reconocimiento por toda su obra. En 1857 visitó Egipto. Bastantes de su obra están inspiradas e impregnadas de lugares y entornos que el artista visitó en sus viajes. Mi obra favorita de este autor se titula Friné ante el aerópago y la realizó en 1861. Se trata de un óleo sobre tela de dimensiones 80 x 128 cm, que se conserva en una sala del Museo Hamburger Comsteil de Hamburgo. Friné es el apodo de una famosa etaira griega, celebre por su proverbial belleza. Al parecer, huyó con su familia a Atena en el 365 a.C. De origen humilde fue la amante y modelo predilecta de Prasítela, quien se inspiró en ella para la creación de varias tatuas de Afrodita. Hacia el 350 a.C. Friné fue acusada de impiedad. A petición de Prasítela la defendió Hipérida, quien fue incapaz de convencer a los jueces de su inocencia y se dice que como último recurso, éste la despojó voluntariamente de toda la ropa, argumentándoles que no se podía privar al mundo de tanta belleza. Con esta estrategia consiguió la solución unánime del tribunal. Jean-Léon Jérôme nació en plena restauración borbónica. Este periodo estuvo caracterizado por una profunda transformación de la vida política y social en Francia, que transcurre más en el seno social que en la superficie del Estado. La corriente artística en la que se enmarca el autor es academicismo francés. En arte se habla de una obra u obras académicas cuando en ésta se observan unas normas consideradas clásicas, establecidas generalmente por una academia de arte. También podemos mencionar a otros artistas de este clasicismo francés como Jacques-Louis David, con sus conocidas obras del Rastro de la Sabina o La muerte de Marat. Jérôme también tuvo éxito como escultor. Sus obras más destacadas pueden ser La jugadora de bola, la estatua de Enrique d'Orléans creada en 1899 y César cruzando el Rubicón. Montó un taller independiente en su casa en la calle de Bruselas entre 1860 y 1862, donde décadas más tarde fallecería. Fue nombrado como uno de los tres profesores de la Escuela de Bellas Artes. Empezó con 16 estudiantes más que habían venido de su propio estudio y su influencia fue muy extensa. Como curiosidades podríamos destacar la fotografía de mujer desnuda de pie, que fue encargada por Jean-Leon Jérôme a Gaspar Félix, como ayuda para la realización de su obra Prasite les desnuda y Frinet ante el Areópago. Es uno de los pintores que utiliza la fotografía para recrear con mejor exactitud sus cuadros. Su suegro era Adolf Goupil, algo más que un marchante de arte, podríamos decir que fue un pionero en la comercialización de reproducciones de arte en masa, por medio del grabado y la fotografía. Así fue como se hicieron tan famosas muchas de su obra. A la calidad del dibujo y el dominio del color unió su interés por plasmar la veracidad arqueológica en su obra. Se basaba rigurosamente en las investigaciones científicas y arqueológicas de la época para crear su escenario. Coleccionaba objetos a lo largo de sus viajes a Italia, Turquía o Egipto. También tomaba apuntes del natural en sus viajes. Su erudita representación de la civilización romana han servido de referencia para realizaciones cinematográficas del género, como muestran escenas como Cuo Vadis de 1951 o Ben Hur de 1959. El momento ideal para un académico hubiese sido el momento en el que se comete el malicidio, no lo que sucede un minuto después. Sorprendente además en este óleo que la luz y la composición no se centran sobre el cadáver de Julio César, sino sobre las espadas de los asesinos que abandonan la escena. Me he interesado por este academicista a partir del cuadro La Frinés ante el Areopago, por la forma en que él recrea la temática histórica y mitológica en esta etapa de su trayectoria. Me llama la atención cómo convive en sus pinturas la sensibilidad romántica con el realismo en una época que ya parece marcada por la corriente realista. Finalmente, concluir con la bibliografía. Como fuentes consultadas me gustaría destacar especialmente el blog del profesor Alfredo García. Gracias por ver el video.